La Secretaría de Cultura de Hidalgo y el Seculta te invitan a disfrutar de la vigésima tercera edición de la Feria de Libro Infantil y Juvenil Hidalgo 2023, del 13 de octubre al 5 de noviembre, que tendrá sede en nueve municipios de la entidad, 260 actividades artísticas y de promoción a la lectura, la participación de 80 sellos editoriales y más de 600 artistas y promotores culturales, entre las que destacan presentaciones magistrales como El Camino del Caracol, Leer y Escribir con Infancias de Nadia López García, ¿Qué demonios es ser un ilustrador? de Mauricio Gómez Morín, La Ruta de los Garabatos de Juan Guedobius, sobre la literatura infantil global de Evelyn Arispe de la Universidad de Glasgow, Códice Peregrino de Vivian Manzú, La Inclusión, el Geminismo y la Diversidad como Discurso Gráfico de Valeria Gallo, Comisario Jaguar de Hubert Motihuá, La Presentación del Premio Estatal de Poesía Efraín Rebolledo y Cuento de Ricardo Garibay 2022, Encuentro Estatal de Personas Bibliotecarias y Salas de Lectura, Tendremos grandes espectáculos como La Presentación de las Obras de Teatro, Príncipe y Príncipe de la Caja Teatro y 25 Producción y Teatro Para y Por Sordos de UGA Seña y Verbo, Además de un mágico concierto de Bandula, Nemda Y Yucatana Go Go Consulta nuestra programación, la magia de la lectura nos espera, ¡acompáñanos!